Una réplica en mosaico de la Virgen del Rosario lucirá en los Jardines del Vaticano. Una iniciativa de la Embajada de Guatemala en Roma, con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ocho meses aproximadamente de arduo trabajo la Cancillería, por medio de su embajador en la Santa Sede, hace ocho meses, como dije anteriormente, propuso este proyecto, lo buscó con personalidades del Vaticano, lo buscó con un sacerdote, arquitecto guatemalteco, que es el que está diseñando el mosaico. Esta postura del mosaico también se revela por los festejos de 50 años del nombramiento como basílica a Nuestra Señora del Rosario, conferido en el Templo de Santo Domingo en el año 1970. En la historia religiosa y devocional de Guatemala, la Virgen del Rosario ha jugado un papel muy importante. Nos llama muchísimo la atención y nos congratulamos que en los jardines del Vaticano, donde está el Papa y está el gobierno de la Iglesia, haya un espacio para Guatemala. El mosaico de la Virgen del Rosario será colocado en los jardines del Vaticano a finales del mes de mayo. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.